La Universidad Autónoma Tomás Frías es sede del 13º Congreso Nacional de Universidades con la participación de las Universidades del Sistema Boliviano. Viva nuestra autonomía y el pueblo al poder. La U, la U, ya se encuentra en Potosí. La ciencia y el progreso, compañeros, vive el Congreso. Y que viva Potosí. Del 21 al 25 de mayo, Potosí los espera.